La agricultura es el mayor consumidor de agua del mundo. De acuerdo con Naciones Unidas, el riego representa el 70% de las extracciones de este recurso. Y Guatemala cae también dentro de ese rango, según las estimaciones que ha hecho la Asociación Mundial del Agua o CEGEPLAN. Hay varios estudios. En Guatemala, como en general, ha abundado el agua. Entonces, en muchos lugares no hay necesidad de riego, hasta hay demasiada agua. Sobre todo con la variabilidad climática, pues hay necesidad de regar, porque si no, somos muy vulnerables al depender de la lluvia. Las consecuencias negativas del cambio climático obligan a los agricultores a utilizar metodologías que les permitan eficientizar el uso del agua y, a su vez, aumentar la productividad. Las lecturas que hacíamos anteriormente eran más o menos visuales. Entonces, necesitábamos tener una referencia que nos indicara la humedad que teníamos en el suelo. Y las condiciones de la misma. El riego es más o menos 40% de nuestra operación. Y si lo hacemos mal, pues estamos perdiendo recursos ahí, va. Una de las herramientas que puede ayudar a los agricultores a saber cuánto y cuánto regar son los tensiómetros. También conocidos como falsa raíz. Con los cuales se obtiene información importante que ayudará al productor a tomar buenas decisiones. El tensiómetro es un tubo con una cerámica porosa y un manómetro o un vacuómetro. Y como funciona es, yo lleno el tensiómetro de líquido y lo instalo en el suelo. A medida que el suelo se va secando, que va teniendo menos humedad, el suelo tiende a jalar agua hacia afuera del tensiómetro. Y eso se refleja en el vacuómetro o manómetro. Cualquier cultivo donde tengas riego lo puedes utilizar. Desde cultivos extensivos, caña, banano, en aguacate, en hortalizas, en tomates, en chiles, un poco en papaya e incluso un poco en ornamentales. Las personas que van saliendo de campo abierto hacia invernaderos van buscando otras tecnologías y ellos van implementando también esta tecnología. Nosotros utilizamos la tecnología de los tensiómetros para el uso, control y administración del riego. Esto nos ha apoyado fuertemente a poder eficientar y tener en tiempo real conocimiento del sistema de riego, del tiempo de riego y cantidades de riego que podemos utilizar en cualquier cultivo. Es un método muy fácil porque es fácil de instalar el tensiómetro en lo que son las áreas de los cultivos. Nos da una lectura muy veraz porque si lo instalamos en un punto estratégico nosotros podemos visualizar o está bien lo que es la humedad en el suelo o ya se está abatiendo la humedad en el suelo. La información que el aparato nos está dando es fácil de comprender para el personal de campo y eso nos da una ayuda doble porque el personal de campo con experiencia bien capacitado puede darnos a nosotros una alternativa de mejores rendimientos y mejor calidad con el agua de riego que estamos utilizando. Aparte que nos va a economizar y nos va a hacer que tengamos un cultivo con mayor productividad. También en Inverflorza les estamos ofreciendo desde el primer momento capacitación, asistencia y seguimiento en instalaciones y darles también el seguimiento para capacitar a su personal de campo asistiéndolos en las instalaciones con el seguimiento al producto. Las ventajas de este sistema es que aparte de eficientar el uso del agua, también su producción es más abundante, lo que se transmite en mayores ganancias económicas. Nosotros nos hemos dedicado mucho a eso de enseñar, de capacitar, de entrenar y no solo en el uso sino que en el mantenimiento para que la gente esté más conforme, entienda el producto, entienda qué le puede medir, qué le puede dar y cómo lo puede usar. Nosotros lo que queremos es impactar el costo de producción del productor. Este segmento es presentado por TV Agro Digital, la nueva forma de conocer la agricultura.